Como sabemos que sois unos apasionados de la economía como nosotros, os hemos preparado una lista con libros de economía muy interesantes para que regales esta Navidad o te autorregales. Yo ya tengo dos de la lista y estoy encantada. Así que empezamos, toma nota. Conocido como el Warren Buffett español, Francisco García Paramés es uno de los inversores más respetados del mundo. En este ensayo nos habla de su experiencia personal y profesional y nos explica las claves del proceso inversor. En el siguiente libro, el economista Juan Ramón Rayo desmonta con datos gráficos y sólidos argumentos 40 mitos muy extendidos sobre la economía española agrupados en cinco grandes bloques temáticos. Un libro para abrirte los ojos ante medias verdades. En su último libro, el economista Juan Ignacio Crespo analiza los datos que auguran una nueva recesión y cuándo saldremos de ella, combinando pronósticos y reflexiones con un balance de previsiones antiguas, un repaso analítico al pasado, presente y futuro. El siguiente en la lista te propone el método japonés para aprender a ahorrar durante el próximo año, kakebo, para que organizes tu economía doméstica que millones de japoneses utilicen cada día. El ultramán Joseph Ahram es también trader de éxito que ha desarrollado su propio estilo y filosofía. Este libro recoge la teoría básica sobre el funcionamiento de la bolsa, explicada de forma comprensible para cualquier persona, a partir de ejemplos claros y experiencias personales con casos de éxito, pero también con grandes errores, ideal para quien se quiera iniciar en la bolsa. El profesor de Economía más entrañable del panorama nacional, Leopoldo Abadía, nos propone con este libro seguir haciéndonos fácil esta comprensión de la economía a modo de respuestas a preguntas que cualquier persona podría hacerse, una buena acción para no perder el hilo y comprender lo que sucede en el mundo en el que vivimos. El ya fallecido José Luis San Pedro es el autor de este libro que se ha convertido en uno de los más vendidos en los últimos años. En él reflejó su ideología, su preocupación por los problemas sociales, más allá de una visión puramente económica. Por último, Francisca Serrano nos enseña en este libro cómo lograr la independencia financiera para que la falta de dinero deje de ser un obstáculo en nuestra búsqueda por la felicidad, un nuevo punto de vista sobre el dinero y la riqueza que servirá de guía para descubrir el camino hacia la libertad financiera. ¿Qué os ha parecido la selección? Obviamente hay muchísimos más, así que os vamos a pedir que nos dejéis un comentario debajo del vídeo con vuestro libro de economía preferido o alguno que os guste, alguna recomendación, para que así entre todos cojamos ideas para esta Navidad. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!